Hola amigos de Dr. Drone MX, bienvenidos a este video diferente. Estamos en un lugar distinto a los de todos los videos. Estamos en las oficinas del Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco. Quienes han visto muchos de nuestros videos ya conocen que es el lugar donde yo laboro. Y bueno, en esta ocasión le damos las gracias al director Alejandro Insunza que nos prestó sus instalaciones para hacer este video para ustedes. ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Y pues bueno amigos, les queremos compartir algo con ustedes. Queremos platicarles que adquirimos un nuevo drone. Eso nos hace muy felices. Es un salto, esperamos que sea un salto de calidad en los videos que venimos realizando. Con mucho cariño para todos ustedes. Queremos presentarles primero que nada al protagonista de esta historia. Al drone con el que comenzó todo. Que pues bueno, la verdad ha salido de muy buena calidad. Muchos nos preguntan en los videos cuál es el drone que tenemos. Y pues bueno, tenemos un DJI Mavic Mini 2. Que la verdad, a nosotros nos encantan los Mini. ¿Por qué? Porque andamos de aquí para allá. La verdad es muy cómodo ir a varios lugares con él. Sobre todo cuando luego andamos en los cerros. Sobre todo cuando vamos a la playa. Es muy práctico y es muy cómodo. Y pues bueno, ahorita les vamos a mostrar un poquito de lo que tenía. O de lo que tiene. De lo que tiene nuestro drone. Y pues bueno, darle un agradecimiento. Porque la verdad, pues él es el que se rifó la misión. Cuando hicimos los videos de Otis y todo eso. Después de Otis, perdón. Y pues con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues lo fuimos pagando. Y pues bueno, queremos también darle como una jubilación digna. Lo vamos a utilizar para dar clases, para otros trabajos que tengamos por ahí. Pero bueno, ahí pueden ver el Mavic Mini 2. Con lo que nos incluía, ¿no? El control. Si quieres, levántalo tantito Miriam. Para que vean que ahí tienes que conectarle el celular. Levántale aquí de arribita. Para que puedan ver, pues ahí conectábamos el celular, ¿no? Y de repente, pues si utilizábamos el celular, sacrificábamos otras cosas, ¿no? Entonces, era uno de los problemas que teníamos. Teníamos tres baterías que de hecho, en la bolsita. Gracias a nuestro amigo Daniel Robles de Acapulco en Imágenes. Pudimos adquirir una más. Bueno, dos más que él nos vendió. Y al final del día teníamos cuatro baterías. Cada una nos daba, ¿qué será? Entre 15 y 18 minutos. Dependiendo del rendimiento. Yo les sacaba el máximo rendimiento. Y ya en la edición, pues se veía menos, ¿no? Entonces, vean nuestro dron. La verdad, ha sobrevivido muy bien. Aquí se pueden ver en los tornillitos un poco de óxido por la salinidad del mar. Volar cerca del mar, pues es algo complicado. Siempre hay que limpiarlo después de volar. Y, pues bueno, este es el dron con el que, gracias a él, pudimos conocernos. Y, pues bueno, hemos dado un salto de calidad bastante considerable. Y ahora adquirimos el DJI Mavic Mini 4 Pro. Que igual, como les comento, los mini a nosotros nos convienen un buen porque andamos de aquí para allá. Y lo compramos en Amazon. Y queremos abrirlo aquí con ustedes. Entonces, pues Miriam, vamos a hacer un ladito tantito al que nosotros lo llamamos EBB. EBB, y vamos a conocer a su nuevo hermano. ¿Qué? ¿Cómo le vamos a llamar a su nuevo hermano, Miriam? ¿Cómo creen? ¿Cuál nombre será digno de llamarle a este? Pues obviamente le vamos a poner Otis. Conozcan... ¿Ustedes qué opinan de ese nombre, Otis? Conozcan a Otis, el nuevo miembro de la familia. Y, pues bueno, queremos compartir este momento con ustedes. Ya que han sido parte importante de este camino. Y vean, desde que vean, desde que ven la cajita, vean, el control ya incluye una pantalla. Entonces, ya es una ventaja porque ya no voy a dejar de usar mi celular cuando esté volando el dron. Y, pues bueno, por ahí tiene el precio el... ¿Sí tiene el precio? No, ¿verdad? No, no lo tengo. Ajá. Como les repito, es un producto de Amazon. De Amazon. Ahí les dejamos el link para que lo tengan también. Vamos a dejarles el link. Y lo agarramos en una super oferta, es... El dron originalmente estaba como en 24, 26 mil pesos. Estaba oscilando por ahí el precio. Y nosotros lo compramos como en 20 mil 500 más o menos. Este dron representa mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, este, pues nos emociona mucho, ¿no? Que podamos estrenar otro dron aquí con ustedes. El momento ha llegado. Sí trae mochila, ¿verdad? Sí, trae mochila. Yo pensé que no traía mochila. Sí, pensé que no traía mochila. Y, pues bueno, amigos, les presentamos al bebé Otis. Vamos a ver qué trae. Ah, olor de nuevo. Me encanta cuando huele, huele a nuevo, como plástico. Este es un pequeño paso para nosotros. Qué rico huele. Pero un gran paso para el Dr. Drone MX. No sé qué sacar primero. Pero bueno, sacaremos este. Ah, no manches, qué. Ya este. A ver, agarra algo. Pues vean, amigos, ya nos incluye el control con la pantalla. Esto va a ser una súper, súper ventaja para salir a grabar. Ya no voy a estar preocupado de que me voy a acabar la pila. Y luego el problema es que mi iPhone ya es un poco viejito. Entonces, pues la pila se le baja muy rápido. ¿Me ayudas a abrirlo? Es que no quiero cortar la bolsa. Está muy hermosa. Sí, está hermosa. Mira. Aquí están las nuevas baterías. Estas baterías prometen 45 minutos. Cada una. Por batería. No manches. Vamos a ver qué tal. Estas, vean. Aquí también tiene para que la utilices de Power Bank. Ya vieron aquí donde dice Out. Aquí puedes conectar tu celular y con lo que le sobre de las baterías puedes cargar tu teléfono. Y, pues bueno, aquí está la entrada que vemos que es de tipo C para que podamos cargar el portabaterías o el Power Bank. Bueno, la batería se ve más grande, ¿no? Sí, la batería es más grande. O sea, son más grandes que esta. Sí, vamos a ver. Este, creo que no traen carga. Y me parece que estas no son las Ultra Light porque con estas baterías el drone va a pesar un poco más. Vean las diferencias. Bueno, pues esperemos que en el aire se va a ver. Como les digo, 45 minutos de vuelo promete. Pues la primera, la más chica, es de 15. Como 15, 18, dependiendo del clima también, ¿no? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Como les decía, en Ciudad de México esta nos rindió como 10, 12 minutos, ¿eh? También influye la presión atmosférica, el lugar donde estén volando. Y creo que estas baterías, si no me equivoco, no son Ultra Light. ¿Qué quiere decir esto? La ventaja de estos drones es que pesan menos de 250 gramos. 249, como ven ahí. Y me parece que con estas, el drone que vamos a adquirir ahora, no va a pesar menos de 250. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo tendríamos que registrar como micro-drone. Entonces, pues vamos a ver ahorita qué tal. Pero vean, si hay una gran diferencia en las baterías. Y pues vamos a ver si es cierto que nos dan los 45 minutos de vuelo. También vale la pena ver la comparativa de los controles. De esto. Vean esa belleza del control. Desde cuando yo le decía a Miriam, ¿sabes qué? Necesitamos un control con su pantalla, ¿ya? La verdad no le hago menos a esta. Pero vean la diferencia. O sea, ya incluye, ya puedes ver. La verdad me emociona bastante verlo así. Ni siquiera lo hemos volado, pero vean la diferencia. ¿Y esta parte de aquí? ¿Son las antenas? ¿Son las antenas? ¿Son las antenas? Vean las antenas. Luego cuando pierdes señal este te dice, ajusta las antenas, pero ¿cuáles antenas? Y vean aquí, wow, apuntando hacia Miriam. Entonces, bien, ya estoy muy emocionado, amigos. Vamos a hacer una prueba de vuelo sobre el mar. Vamos a mandar a hacer una prueba de vuelo sobre el mar. Y pues les vamos a dejar los detalles. Así que pongan mucha atención a este video. Y vean esta belleza, ¡qué belleza! Tiene cara de niño cuando llegan sus reyes malos. Así que tiene su carita. Pero bueno, a ver, ahora sí vamos a ver a la máquina poderosa. Vamos a ver a la mera, mera máquina. Y de hecho, no sé, no sé, amigos. He visto algunos videos donde el Tron ya trae la batería puesta. Y en este caso, sí la trae puesta, amigos. O sea, vamos a tener 45 más 45. O sea, 90 minutos de las dos de acá. Me parece como ranita. 125 minutos de vuelo, Miriam. Entonces, wow, o sea. Es un alivianador. Según son dos horas de vuelo. Y entonces, vean, amigos, qué belleza. Qué belleza. Me siento tan feliz, la verdad. Y pues, gracias a todos ustedes hemos logrado esto. Gracias a Miriam, que ha estado conmigo en este camino. Y pues, vean, vean a este. O sea, te parece una ranita. Sí, sí, sí. El otro Dron parece un mosquito, pero este parece ranita. ¿Ya lo vieron? Tiene su callita, mera. Ajá, sí, sí. Vean, ¿no? Y pues, bueno, este tiene ventajas de que tiene sensores, ¿no? Es lo que promete el sensor antichoque. Entonces, ahora se va a detener cuando vea que va a chocar. Y pues, bueno, nosotros, como saben, somos pilotos profesionales certificados por DJI México. Entonces, este, aquí tenemos los sensores ultrasonicos también, que son los que nos van determinando la altura. Nosotros vivimos, pues, en el mar, ¿no? Entonces, muy cerca del mar. Y aquí el sensor ultrasonico no es muy seguro cuando vuela sobre el mar. Te da una altura media rara. Y aquí también tenemos esta ventaja ahora, que vamos a poder grabar en vertical y en horizontal, amigos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Imagínense, lo tuvimos guardado por algunos días de que por cuestiones... Como una semana, ¿no? Sí. Por cuestiones de trabajo no habíamos podido abrirlo y queríamos compartir este momento con ustedes. Pero vean, amigos, 45 minutos cada una. Es una barbaridad, ¿dónde está la otra? 45 minutos de vuelo. ¿Más la que trae puesta? No, ya, 45, 45 y 45. Entonces, pues, 90, ¿qué dijimos? 135, 135 minutos de vuelo. O sea, más de dos horas. Está cañón. Entonces, pues, vamos a ver si es cierto. O sea, ahora todo dije 125. Pero son 135. Con razón, B. O sea, sí está muy pesado. Sí está muy, muy pesado. O sea, también, si tuviéramos una báscula, podríamos hacer la comparativa. Pero vean, sí está muy, muy pesado. Vean la diferencia. Entonces, ¡guau! ¡Qué emoción! ¿Qué más tenemos en la bolsita, Miriam? Pues las refacciones. Incluyen estas refacciones. A ver. Este yo me imagino que es este. Los líos últimos. Bien, amigos, hélices de refacción. Estas son muy importantes conservarlas. Hay que cuidarlas. Uno nunca sabe cuándo se pueden utilizar. Y también hay que ver cuándo ya estén poniéndose como oxidadas, como les comentaba del de acá. Cuando ya estén un poquito oxidadas. Estas las tenemos en excelentes condiciones porque cuidamos mucho al bebé. Pero cuando ya empiecen a estar oxidadas, pues hay que cambiarlas. El desarmador. Este desarmador es una maravilla, amigos. Porque con este podemos desarmar todo el dron. Todo lo podemos desarmar. Ese desarmador lo tiene también el anterior. Sí, el anterior también lo trae. Y pues bueno, los cables de carga. Me imagino que uno es para cargar las baterías. Las baterías. Y el otro va a ser para cargar, pues bueno, el control. Que vean qué belleza. Qué belleza, amigos. Vamos a tener que comprarle una mica para esto. Y déjenme ver, tengo una duda también. No sé si ya traiga la memoria micro SD incluida. No la trae, por lo que estoy viendo. Vean. Aquí está la ranura vacía. Vi que por ahí, en un grupo de droneros en el que estoy, se quejaban de eso. Pero bueno, nosotros tenemos baterías. Tenemos de las Sandix Extreme 64 GB. Entonces, pues bueno, no va a haber tema en este caso, ¿no? Ahí solamente trae el manual, Miriam, o qué más trae? Sí, trae el manual y ya sería todo. No, está vacía, pero bueno, tiene otra bolsita de este lado. Ok. Y pues bueno, los manuales, amigos. Que la verdad, vale mucho la pena leerlos. Te das cuenta de todas las prestaciones que puede llegar a tener el dron. Y pues bueno, no está de más tenerlas por ahí. A ver, sé sincero, ¿los has leído? Pues alguna vez que sí tuve como una dudilla. Pero la verdad, no me ayudaron de mucho. No. Pero fíjense que de repente hay personas que hasta necesitan auxilio para cambiar las hélices. Y ahí vienen los manualitos. Y pues bueno, amigos, aquí les dejamos a la nueva familia. Que es, pues, EBB. Y, pues, nuestro nuevo bebé, Otis. Otis bebé. Otis bebé. Y pues bueno, agradecemos que estén aquí con nosotros todavía. Este fue un pequeño unboxing. Luego vamos a hacer un video haciendo una prueba de vuelo con el DJI Mini 4 Pro. Entonces, pues agradecemos que sigan con nosotros, amigos. Vean. Este es un pequeño paso. Y pues bueno, esperamos llegar a ver más calidad y más videos para ustedes. Muchas gracias. No sé, ¿algo que tú quieras decir, Miriam? Sí. A lo mejor ustedes no dimensionan, pero el agradecimiento a ustedes es muy triste. Entonces, pues realmente sí les agradecemos bastante de corazón. Este paso que damos sí es gracias al apoyo que nos han dado en este tiempo. Y, pues, agradecerles y agradecerles de corazón. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por contarnos, por comentarnos. Y, pues, eso es todo lo que les quería decir. Y todo eso nos motiva, ¿no? A seguir haciendo videos y, pues, siempre tratando de llevar calidad y que conozcan un poquito de Acapulco y cómo están las cosas por acá, ¿no? Que en realidad nuestro objetivo va a ser, en algún momento, pues, mostrar todo lo bello que es el estado de Guerrero. Entonces, pues, muchas gracias, amigos, por este apoyo. Vamos a seguir trabajando para mejorar y llevar mejores videos para ustedes. Y, pues, bueno, nos despedimos. Recuerden que esto es... Acapulco. Bye. Deja de llorar. No estoy llorando. Se me metió una basurita. ¿Dónde van?